Hemos recreado cada uno de los sets del juego del calamar en la vida real Y cualquiera de las 456 personas que sobrevivan más tiempo ganará 456 mil dólares El primer juego que jugaremos es ¡Qué desgracia es esta! ¡No puedo creerlo! Pero revisa si trae dinero Díganle esto a sus enamoradas Esto va a ser un código y la clave Mi amor, mi esposo, mi enamorada Cuando yo diga ¿Dónde tengo? ¿Dónde tengo?